El pasado 4 de mayo se llevaron a cabo dos trasplantes de riñón en Jalisco, ambos producto de una donación cadavérica que sucedió en Aguascalientes y que ahora le da la oportunidad de vivir a dos personas en Guadalajara. El año pasado, en estas mismas fechas, se habían registrado 88 trasplantes, hoy se concretó la donación número 94, aunque la lista de espera aún es de 1.200 personas, tan solo en Jalisco. Ahora es muchísimo más fácil que los familiares de un paciente decidan donar los órganos de algún familiar que tuvo un accidente o que tiene algún proceso repentino y que de repente los pacientes caen en muerte cerebral. ¡Gracias! ¡Gracias!